Todo listo. Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por el centro de la pista Canberita a tomar la punta. Por el medio lo viene haciendo Helsinki. En el tercer lugar han dejado a Ciro. En el cuarto puesto mejorando Caro Alesio, quinto ídolo mundial. Luego se viene ubicando Victoria Falls. Así va recorriendo los primeros 300 metros Ciro por el centro alcanza y domina. En el segundo lugar Caro Alesio, tercera Canberita, cuarto Helsinki. En el quinto lugar ídolo mundial. Luego Victoria Falls. Van llegando a la altura de los últimos 400 con Ciro en la punta. Medio cuerpo de ventaja, segunda Canberita, tercero por la baranda Caro Alesio. Cuarta Victoria Falls. En los últimos 200 Canberita y Ciro quedan peleando. En el tercer lugar Caro Alesio con Victoria Falls. En los últimos 100, Ciro adelante un pescuezo. En el segundo lugar Canberita, Ciro primero, medio cuerpo y llegaron. Con segunda Canberita en línea con Victoria Falls. Luego Caro Alesio, Helsinki. A continuación Kiki Dí, ídolo mundial. Gana la primera del programa. El número 3 Ciro con la monta del jinete, Juan José Enríquez. borough Alesio, est Juan José Enríquez. El número 4 Ciro de frases.